Hola a todos, bienvenidos un día más a este especial chica y chico del canal de Más Músculos. Estoy en un centro de entrenamiento en el que os voy a enseñar con muy poquito material tres ejercicios que a mí personalmente me funden las piernas y los glúteos. Así que os recomiendo que os quedéis conmigo porque si lo hacéis como lo hago yo, os aseguro que os vamos a fundir y os van a salir unos agujetones de la muerte. En primer lugar voy a tumbarme en el suelo de manera lateral, voy a colocarme en una posición cómoda y voy a hacer rodillazo al frente y extiendo dando una patada. Si queremos dificultar el ejercicio podemos añadirnos peso en los tobillos, simplemente medio kilo, un kilo o incluso hasta dos kilos. Repetimos unas cuantas veces hacia un lado y unas cuantas veces hacia otro lado. El segundo de los ejercicios que os voy a proponer es pistón. Yo para ello utilizo el TRX. Primero hay que avanzar en este ejercicio para poder llegar a ejecutarlo con TRX o incluso sin ningún material, con vuestro propio peso. En este caso voy a hacer unas repeticiones con una pierna y otras con otra, cuidando la técnica de esa zancada, de esa sentadilla, los 90 grados en la rodilla, no utilizar tanto el esfuerzo de los brazos sino de las piernas e ir avanzando. Y en tercer lugar os voy a recomendar unas zancadas laterales, hacia un lado y hacia otro. Y justo cuando pasamos por el centro hacemos una sentadilla. Cuidado en este ejercicio chicos, técnica de zancada y técnica de sentadilla. Podemos ir avanzando introduciendo algo de peso. Bueno, después de estos tres ejercicios que nos funden piernas y glúteos en general, podemos seguir avanzando añadiendo más peso en nuestra rutina. Por ejemplo, en el primer ejercicio tumbados podemos ponernos unos 2 kilos en los tobillos. En el pistón, en el TRX, podemos incluso dejar el TRX y avanzar haciéndolo en un bosu. Y en tercer lugar, en la zancada, añadirnos el peso que podamos. Depende de nuestro objetivo, el peso que pongamos y las repeticiones. Si mi objetivo es tonificar, que en este caso es el mío, y endurecer un poquito, pero sin que me retrasen todo el tipo de deportes en los que yo hago, no quiero ganar un gran volumen, hago unas altas repeticiones. Por ejemplo, en el primer ejercicio me hago 10 repeticiones hacia un lado y 10 hacia el otro. Y por lo menos 4 o 5 series. En el segundo de los ejercicios, en el pistol, por lo menos me hago 10 repeticiones y 5 series. Y en el tercero, en la zancada, otras 10 repeticiones y 5 series por lo menos. Ya veis que me reviento piernas y glúteos. Yo he acabado con unos agujetones que ya casi me los siento. A ver qué tal vosotros. Dejadme comentarios y como siempre, proponedme temas para hacer. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!